fueron capturadas tras una serie de allanamientos realizados en distintos municipios. Las aprendidas, pues mire, escuche bien, recibían dinero producto de las extorsiones. Así es como está avanzando la investigación. Ocho diligencias de allanamiento fueron desarrolladas la mañana de este jueves en distintas zonas de la ciudad de Guatemala y en los municipios de Villanueva, Amisco y San Raimundo. Como resultado se logró la aprehensión de cuatro mujeres sindicadas del delito de extorsión. Las diligencias estuvieron a cargo de la Fiscalía contra el delito de extorsión del Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional Civil. Presuntamente las mujeres prestaban sus cuentas bancarias y trasladaban los fondos obtenidos producto de la extorsión a pandilleros que se encuentran privados de libertad. Así es, y es que en este inmueble se coordinó la captura de Rosa Elizabeth Alarcón Quiñones por el delito de extorsión de manera preliminar y según las investigaciones que realiza la Fiscalía ella podría tener nexos con personas privadas de libertad y asimismo recibir en su cuenta bancaria dinero producto de extorsión. Asimismo fueron capturadas en otras diligencias Genesi Paula María Coyac Álvarez, Evelyn Juliana Hernández Pérez y Brenda Paola Gaitán Arriaza quien fue capturada en la vía pública por una orden de juez emanada por un juez competente en seguimiento a las diligencias realizadas por la Fiscalía contra el delito de extorsión. Las mujeres fueron trasladadas a los tribunales de justicia para que puedan solventar su situación ante un juez competente. Los investigadores analizarán a detalle teléfonos celulares que fueron decomisados en los inmuebles allanados para determinar las conexiones que las mujeres tienen con estructuras dedicadas a extorsionar.